¿Has tenido alguna anécdota con algún artista que te ha tocado estar en alguna telenovela o alguna película que en realidad actúo? Porque tengo entendido que eres uno de los actores más pacientes y muy profesional. ¿Alguna que hayas tenido con alguna actriz, algún actor? Pues sí, hay compañeros maravillosos con los que uno trabaja extraordinariamente bien. Es un placer, es un honor trabajar con ellos. Silvia Pinal, Angélica María, Rogelio Guerra, que es gran amigo mío, Héctor Bonilla. Es un placer trabajar con ellos. Pero hay actrices a las que yo dirigí que fueron verdaderamente problemáticas, complicadas. Su actitud no era la más positiva para la producción. La que recuerdo más y la que realmente me decidió dejar de dirigir tanto escena como cámaras en televisión. Y que después de esto ya no más fue Lucía Méndez. Lucía Méndez siempre fue una persona, pues estas que llaman divas, con un complejo de estrellismo total, que pensaba que el mundo, no, no pensaba, yo creo que sigue pensando, el mundo gira alrededor de ella, que todos los demás simplemente somos sus complementos, sus adornos. Y se hace cuenta que una producción, una obra de teatro, una película, una telenovela, es el total. Son los camarógrafos, son los escritores, son los escenógrafos y son todos los compañeros. Y no puede todo mundo trabajar en función de una persona. Y yo con ella sí tuve muchísimos problemas porque además ella tiene, es muy cercana a mi edad, tiene apenas un año menos que yo. ¿Ah, que no tiene 15? ¿Perdón? ¿Que no tiene apenas 30? Bueno, ella tiene que tiene 20. Sí, pero en realidad tiene la misma edad que yo, igual que Verónica Castro. Y son gente que no aprende a crecer, que no aceptan la edad, que no aceptan que el tiempo pasa y que hay que aprender a irse transformando. La vida es un constante cambio y uno tiene que irse transformando. Ella no lo aceptaba, ella quería seguir siendo la dama joven, ¿no? Era una telenovela que se llamaba Golpe Bajo. Y fue un golpe bajo en mi vida también y viene de muchos. Porque además es una telenovela que no tuvo el éxito esperado. Bueno, de hecho no tuvo ningún éxito. Se debió principalmente a ella, a su actitud. Que era complicadísimo dirigirla horas enteras para que se cambiara. Checaba, es que no me gusta, es que se me ve una arruga. No sé si te ve una arruga. Tienes una arruga. Es normal que a tu edad uno crezca y tenga arrugas. Las arrugas son un homenaje, son un trofeo a la vida, a las experiencias. Pero ella no lo tomaba así. Por eso ahora en lugar de ser Lucia Méndez es cirugía Méndez.